¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hoy vais a ver 24 horas con mi novio Y sí, me echó un novio y bueno, ahora os lo voy a presentar, ¿vale? A ver, nos conocimos... Mami, ¿dónde nos conocimos? Pues lo que sé, ¿tú sabrás? Mami, di un sitio Sí, mía, yo no sé dónde os conocisteis ¡Mamá, dilo! ¡Lo! ¡Mamá! A mí no me hables, yo no tengo que salir en el vídeo Mamá, necesito que digas el sitio donde nos conocemos mi novio y yo que están aquí esperando Dilo, para que hagas algo en el vídeo, venga Ya que estás ahí detrás de la cámara, venga ¿Qué sitio? ¿Os conocisteis? En la consulta del médico Ah, es verdad, es verdad Porque mira, yo estaba mala Tiene un refrío muy grande Y yo digo, ve al médico por si acaso Voy Y veo un chico muy guapa al lado Digo Dame tu teléfono, nene Nah, me lo dio Y ahora le he hecho un novio ¿Por qué tal que dejen esa cara? Pero ¿No habéis visto del todo, no? ¿Cómo que no habéis? La mascarilla Ah, es verdad Es verdad Bueno, sí ¿Y cuando fuimos a comer? ¿También con el Pepe y la Lola? El Pepe y la Lola Esto está quedando más falso que las monedas de 3 euros Vea Que les voy a enseñar Vale, 3 2 1 No seas tímida Es que tímida Es que tímida Es que es muy tímido, ¿vale? Venga Ven 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 No, ven, espera Espera, espera Venga Ven Y luego te doy un chupachu Mamá, ¿tienes chupachu por ahí? ¿Chupachu le vas a dar a tu novio? Sí Sí De regalo Por aparecer en el vídeo Venga ya Ven 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 Mira Es que no quiere aparecer la cara Que vengas No voy a estorcir hasta esto Mamá, que vengas Ay, no Mamá, eres tonta Mamá, que vengas Es broma En realidad no tengo novio Va a tener que empezar de nuevo ¿Qué hace mi padre? Se está riendo Como Como Vale, en realidad No tengo novio Vale Lo que acabo de decir Es mi madre Vestida de novio Bueno, vestida de novio Vestida de... Como una sudadera negra De... De chaval Vale Porque en este vídeo Voy a hacer fotos Como si tuviera novio Por 24 horas Y después Las publicaré Entonces voy a hacer Creer Por 24 horas Que Tengo novio Y en realidad Va a ser O mi madre O yo mismo Depende la foto Así que Nada Vamos Vale La primera foto Que voy a recrear Es Como si estuviera Sentada Encima de mi novio ¿Vale? En esto Yo necesito a mi madre Así que Vamos Ya sabes ¿Dónde lo hacemos? Aquí ¿Aquí? Sí Qué frío ¿No? Pues al salón El salón Vamos al salón Vale, venga Papi Papi que nos haga varias Toma ¿Sí? Pero así Todo bonito En plan Siéntate aquí Así Uy mamá No me gusta con el paragüero Échatme más para allá Ay, poquito el paragüero Venga Quítalo Venga Máquita para allá Cuidado Tienes un gato al lado Vale Hola Venga Va Espera Ven a mis brazos Amor mío ¿Sí? Venga Entonces yo ahora Me abrazan como mucho A ver Ya Que está pegada calor Venga Venga Otra con la mano en la pierna No la come No la come No la come Pero con amor ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya guapa? Vamos a ver Como ha salido A ver Pues el resultado De la historia Es este Pues bueno Ahora vamos a ver La segunda foto ¿Cómo va a ser mami? Muy amorosa ¿Te cojo un brazo? No mamá No mamá Algo diferente Que no sea lo mismo Mira qué colorita estoy Del calor que estoy pasando Con la suda de gera O bueno no A lo mejor con tu mano Con mi mano No que se va a ver Que es mano de mujer Porque tengo uñas Pero entonces Me tengo que cortar yo Las uñas de una mano No sé Cogerla de tu padre Como su propio hombre indica La suda de él Pues estoy sudando La gota gorda Coge la mano de papá Que es un hombre Machuca Me aparece en su verdad Y mamá Pues mira Ahora está de moda Total que de broma No es para el vídeo Hombre ya Yo ya le subí a la historia Me ha dado un poquito Un poquito de vergüenza La verdad Pero bueno Que la hacemos Después veréis este vídeo Y ya veréis que es mentira Mira que si no lo ven Y se creen que peor Qué coloradita estoy Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es coger palomitas Vale de aquí Ay se me ocurrió una idea Mami dame tu móvil Ay Me ha ponido las piernas Voy voy ¿Están buenas las palomitas? Paco No me ha dado Vea Una Espérate El osito de amor No mami El osito para otra foto Esto molesta Ay pobrecito Que maltrata el osito Corre ¿Sí? ¿Ahora sí? No sé No sé Enséñamela A ver A ver Sí Así sí Así sí Yo creo que sí Venga Enséñale A tu servista la foto Con la espalda de mi madre Y la mano pelua de tu padre Madre mía Vale Lo dio su vídeo Así ha quedado toda la historia Vale Os voy leyendo Lo que me van diciendo Silvita ¿Vale? Esto es la historia Me han dicho ¿Quién es? Oye ¿Tienes novio? No nos lo dices Pero ¿Quién es? Vale Primero Después Segundo pone Es tu padre Es la historia Que he hecho con mi madre Pues no No mi padre Es mi madre Y por último Porque hay muchos Pero Los que puedo leer Me dicen Meme ¿Será esto de hacer Como que es tu novio? Ja 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 Esto lo sabe bien Mis siluitas Se me acaban de ocurrir Una idea Y es Escribir por un grupo De amigas Que tengo En whatsapp Y mandar esa foto Y después decir Uy lo siento Me he equivocado Pero en realidad Que ya la hayan visto En plan La borro después De ver que la han visto Y a ver ¿Qué dicen? Ja 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 Porque Bueno Hay muchos mensajes De fans Y eso Y por ahora Se le está creyendo Como la mitad 50-50 Ja 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 Yo creo que la segunda foto Está mejor que la primera Porque la primera Parece que tiene un cuerno En la cabeza Ja 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 No sé Mami has perdido Ja 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 No, no mami Que la has hecho muy bien Pero di la verdad ¿Cuál crees que ha salido mejor? Ja 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 La de las palomitas ¿Ves? Ja 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 Nada Voy a escribirle Mi amiga Nubia Pues bueno, aquí tengo un grupo de amigas Se llaman las kiwis Y de la ocasión ya os diré por qué nos llamamos así Y les voy a enviar ya La foto Ya les he enviado A ver